Sí, bueno, la variable de sesión, ¿no? Perfecto. Ya prácticamente estamos terminando esta parte. Quiero ver en verdad en cuánto estamos acá. Programación matutina. Arreglos, bucles, clases, condiciones, funciones, espectáculos, sesiones, superglobales, sí. Ya para la siguiente semana tendríamos ya una pequeña prueba, una pequeña lección. Vamos a cortar aquí. A ver, ¿qué nos faltaría? ¿Qué nos faltaría? No sé, pues. ¿Por qué? Arreglos debimos. Ciones. Todavía nos falta. Todavía nos falta, muchachos. Todavía nos falta. 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 Gracias. Vamos a ver lo que es Cookies. ¿Sí? Para luego entrarnos a formulario y en formulario ver cómo subir un archivo y después de subir un archivo ver cómo manipular un fichero. Perfecto. A ver muchachos. Voy a compartir pantalla. Compartir pantalla. ¿No me voy a ir acá? Ok, ya tenemos todo esto. ¿No es cierto? Vamos a crear otro más. Fisciendo estos Cookies. Dentro de la carpeta. ¿Dónde tiene? ¿Dónde tiene? Vamos a poner una carpetita. Perdón. Llamada a ver Cookies. A ver. Cookies. Ya. Como concepto, ¿qué creen que es una cookie? ¿Qué es una cookie? Antes de ver Cookies, tenemos que ver una para crear la cookie. Nueva. Voy a acceder. Voy a acceder. Voy a acceder. Cookies. Ok. Ok. ¿Qué creen que es una cookie? Como les dije. Pero ya. No. No, han visto en algunas páginas web cuando te dicen, o sea, que aceptas nomás. En una página web cuando te dice, esta página almacena cookies. Así es. Así es. No. Bueno, no importa. Ahora están para aprender. Eso es lo de menos. Ok. Cookie. Léennos, Marta. Marta Moreno. Marta Moreno. ¿Qué es un fichero que almacena en el ordenador del usuario que visita la web con el fin de recordar datos o rastrear el comportamiento del mismo, en la web? Perfecto. Perfecto. Entonces, es un fichero que almacena en el ordenador del usuario que visita. Solo en el ordenador del usuario, ¿no? De la web con el fin de recordar datos. Por ejemplo, ustedes habrán visto que si van a un formulario y le ponen su nombre y aparece que quieren llenar de toda esta información, es información que se llena en su computador, pero se almacena en cookies. ¿Sí? ¿Han visto o no han visto? Perfecto. Ahí veo que están asentando la cabeza. Son como archivos web o archivos cache que dan algunos navegadores cuando aceptamos los cookies. Así es, así es. Caché es diferente del cookie, ¿no? Ojo. Ahora. Pero yo creo que todo se guarda ahí, si no me equivoco. Ah, claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Definitivamente se queda guardado en caché. Si les guardan el caché, ya no hay cookies. ¿Cómo crear una cookie? La palabra reservada, set cookies. El nombre de la cookie. El valor que le van a poner a la cookie, la galleta. Pueden poner, esto ya no es necesario. De aquí para atrás ya no es necesario. Sin embargo, son variables que pueden utilizarla dependiendo de que vayan a programar. ¿Sí? Por ejemplo, la caducidad, la fecha de caducidad que tendría la cookie. Una ruta a la cual le puedan poner o grabar esa cookie. Sin embargo, si no, se graba en caché. Y un dominio al que le vayan a aceptar como tal. Ahora. ¿Cómo creamos una cookie? Una cookie básica, ¿no? Una cookie básica. Vamos a poner set cookie. El nombre. ¿Cuál nombre le pondremos? Pondremosle mi cookie. ¿Y? ¿Y? ¿Ya? Y acá. Toma. Le vamos a poner el valor de la galleta. Que sería. Esto puede ser numérico. Puede ser. Caracteres. De una cadena de caracteres. Vamos a poner una cadena de caracteres. Y le vamos a poner. Este es el valor de la cookie. Ok. Opa. Un segundo, por favor. ¿Puedo? ¿Puedo? Ok. Una cookie con expiración, o sea, con caducidad. Este lo ponemos aquí, cookie básica. Cookie básica. Vamos a poner más abajo y le vamos a poner cookie con expiración. Con expiración. Entonces, cookie. Cookie. Le ponemos un nombre a la cookie. Vamos a ponerle un año. En un año. En un año. Aquí está. Speaking English. En inglés es así. En un año. One year. One year. Ok. Aquí le vamos a poner el valor del cookie. 365 días. Acá le vamos a poner la caducidad, como le decíamos de acá arriba, la caducidad. ¿Cómo lo ponemos con la variable time? Y este le multiplicamos, o le sumamos, perdón, por 60 segundos, por 60 minutos, por 24 horas, y por 365 días. Perfecto. Perfecto. Así lo obtenemos 365 días. Todo ese tiempo, porque es lo que obtienes en valor numérico en segundos de todo lo que está en los 365 días, ¿no? Que es bastante. Para hacerlo ver en otra, en otro, en otro, en otro script, le vamos a mandar con el here, location, location. Bien, le vamos a hacer que se envíe esto a ver cookies, todo lo que le creamos al principio. Ver cookies. Ok. Ok. De ley, en ver cookies tenemos que... En ver cookies tenemos que ya acá programar lo que está en ver cookies, o sea, lo que nos va a salir. ¿Qué hacemos para mostrar? Acá, para mostrar el valor de las cookies, por favor, Christopher, léeme esa parte. Para esa parte, para mostrar, ¿cierto? Sí. Para mostrar el valor de las cookies, tengo que usar cookies con signo de dolar. Una variable superglobal es un array asociativo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Nosotros, acá lo llaman array asociativo, pero nosotros lo llamamos con identificadores, ¿no? Es lo mismo. Y todos estos arrays son asociativos, todos, todos estos arrays. El post, el get, el cookie, del session. Todos ellos van a ser arreglos asociativos. Eso puede ser una pregunta de examen, ¿no? Ya que se me viene a la mente. Ok, entonces. Vamos poniendo, sí, existe. Y se... Cookies. Entonces. Ah, claro, pero hay que identificar cuál es, cuál es la variable. Entonces, ¿cómo le llamamos a esta variable de acá? Mi cookie. Mi cookie, se llama. Entonces, ¿qué nos imprima? Vamos a poner en h1. h1. Variable global, cookie. Mi cookie. Bien, bueno, mi son. Punto. H1. Punto y coma. Listo. Aquí ya obtendríamos el valor de la cookie. Vamos a poner el caso contrario. Vamos a poner el caso contrario. No es con colchetes. No es con colchetes, es con llaves. Hecho. Variable en el sistema. No estoy mal. Ahora cogemoslo, hacemos lo mismo, pero para la otra cookie de 365 días. Y vamos a ver. A ver, ¿dónde estamos acá? One year. Si existe la cookie de one year, entonces, ¿qué me imprima la cookie? Caso contrario. Caso contrario, no existe cookie. No existe la variable de cookie. Y bueno, vamos a ver el caso. Listo, hasta ahí. Si yo, por ejemplo, le corro a esta parte de acá, ¿creen que me va a imprimir algo? Claro que me va a imprimir algo, pero ¿qué me va a imprimir? Correrémosle este de aquí. Ver cookies, no crear cookies. Debería correrle crear cookies. Yo le corro a este de acá. Me va a sacar que la variable no existe, por cierto. Ya que hemos hecho eso, pondrémosle un... Un br, ¿no? Un br. Perfecto. Este también. Este también. Y este también. Ok. Listo, pero si le corremos el crear cookies, que ya lo hemos creado. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Qué va a pasar? Va a crear estas dos cookies. Dame un segundo, por favor. Deberías. Gracias. 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 Disculpen muchachos por la demora este. Justo eso me llaman las deudas. ok entonces que es lo que pasa, que vamos a pasar aquí con el header, vamos a irnos a ver cookies a esta parte de aquí vamos a crear como primera instancia la básica y la de expiración y vamos a mandar para allá vamos a ver si funciona está bien, si no, algo falló entonces ya tenemos aquí las dos variables, ahora tenemos que ver si le presionamos F12 variable 3D en memoria no me sape deberíamos tener las dos variables claro que aquí está lo que estamos describiendo, pero en realidad deberíamos ver algo más del explorador del DOM les quería enseñar el valor la expiración de la cookie de los 365 los 365 días se lo puede ver aquí en memoria pero no lo puedo ver el valor ha cambiado ha cambiado ha cambiado ha cambiado hay eventos no hay eventos Déjenme en abrile Déjenme en abrile Pero tendría que abrirle allá, ¿no es cierto? A ver, denme un segundo, por favor A C, nos vamos a C, a Sam Como que tiene un poco más de expertise el tema del Hay una web para, o un navegador para desarrolladores Que es el Firefox Mozilla Developer Que da muchos más datos Ya les voy a enseñar cómo es el Firefox Mozilla Developer ¿Dónde estamos? Provención visual de la sotitina Matotina Arreglos, bucles, condiciones Con el tatuquis, aquí estamos Tatuquis Ok Firefox Developer No tengo el Firefox Developer Nota ni en el O se velo Gracias. Es uno que es azulito. Les voy a mostrar. Este es el Firefox Developer. Tiene mucho más cosas que el otro. O sea, puede ver mucho más cosas que los tradicionales que hemos tenido siempre. El Firefox Developer Edition. Es súper chévere para los desarrolladores. ¿Cuál es ese Firefox, Liz? Firefox Developer. Es del mismo Firefox, pero para desarrolladores. ¿Cuál es el Firefox Developer? Entonces le voy a ejecutar este Firefox. Next. lo que quiero ver es el tiempo de duración de la cookies que no me salió ahí como siempre va avanzando los navegadores van dando nuevos nuevos criterios de los de los desarrollos como tal pero vamos a ver cómo nos va con esto ojalá que nos pueda mostrar un poquito más miren este es el Firefox de Velo pero es igualito es igualito sino que con la diferencia que es para desarrolladores vamos a ver localhost cookies aquí vamos a crear las cookies ajá pondremosle en un segundo vamos a poner acá las herramientas remove debugging run console aquí tenemos la consola vamos a ver qué nos dice si están viendo la consola no es cierto o no no están viendo acá les voy a compartir miren aquí tenemos la la consola de este de aquí donde la obtenemos desde acá una llavecita y browser consola console ahí le podemos ver ahorita por ejemplo tiene unos errores no sé de extensiones componente ahí se tendría que analizar pero esto no es como tal de lo que vamos a correr no bien ahora bien vamos a ver crear cookies y vamos a ver qué nos da miren miren a ver ok error warning info a ver otra vez le voy a borrar todo le borré todo y le voy a crear crear cookies también no me da nada después acá tenemos no cookies a lo que hemos navegado a lo que hemos navegado aquí tenemos ver cookies y crear cookies ver cookies no retorna esto no retorna un componente miren al estar creado el 23 el 23 de julio del 2021 a la a la 1 y 42 según este navegador aquí está cookie mi cookie tiene un valor valor de un año un valor de 365 días esto es lo que rescatan ¿no? entonces nosotros vamos a tener de esa cookie un valor de 365 días ¿sí? cookies aquí están one year valor de valor de más 300 taming cuanto ha durado response request cookies cabeceres ¿ok? ¿sí? obtuvo más información de este lo que no es user agent perfecto listo ahora muchachos si nos vamos acá yo le voy a ir a borrar la cookies también podemos borrar la cookies compartir vámonos a crear otro disculpa vamos a crear otro que nos diga ver cookies ah no borrar cookies dicen pero digamos que la escritura principal que se ejecuta y permite la ejecución es la parte de ver cookies así es así no no a ver en la parte principal donde se crean los cookies es crear cookies donde se ve o se visualizan podríamos hacerla en el mismo sin embargo era para que vean que claro ver que cuando estén utilizando su navegador o su navegador pueden navegar en cualquier otra página que van a tener esas cookies creadas así es por ejemplo digamos que entraron a Facebook en Facebook crearon hizo que cree una cookie en un login me dijo es más dice quiere guardar esta información y usted dice sí o no ok entonces esa información se almacena en cookies y puede ser utilizada en cualquier otro otra página que sea ejecutable en su browser eso de la information listo a ver dónde estamos entonces vamos a poner otro que se va a llamar borrar cookies nuevo borrar cookies y en borrar cookies vamos a poner que sí existe la cookie déjenme ver si existe el set el set el set la variable global ¿no? cookies pero ¿cuál? van a estar cookies de acá de cookies perfecto perfecto entonces si tenemos esto le decimos que se borre la cookie ¿y cómo lo hacemos? con el un set un set un set un set y la cookie que le estamos haciendo referencia perfecto y muy aparte de eso también le vamos a poner que las que las set cookies ¿cuál la estamos borrando? set cookies de my cookies le creamos otra se borre de que ya no tenga ningún valor veamos una cookie pero sin ningún valor espacio solo le damos acá y le damos un tiempo un time de menos menos cien con eso le borramos ok y le vamos a decir que location van el header o sea que nos vayamos que la cabecera vaya a la locación a la locación dos puntos ver cookies ver cookies punto PHP perfecto perfecto muchachos ahora como nos vamos para allá ahora como nos vamos para allá en ver cookies vamos a crear dos botoncitos le vamos a cerrar no vamos a cerrar el PHP con la finalidad de trabajar en HTML ahora si vamos a crear dos botoncitos o dos enlaces HRF este nos vamos a ir a crear cookies perfecto y vamos a poner crear cookies ok y el otro le vamos a poner inicio control c control b borrar cookies borrar cookies y que vamos a poner acá el de borrar cookies borrar cookies perfecto si nos vamos allá debe estar en cuál le abrimos en este le abrimos F5 y ya tenemos los dos por cierto pondrémosle un salto de línea salto de línea acá un VR y compartir F5 ya ya tenemos los dos no cierto ok si nos vamos a borrar cookie miren se borró la cookie de arriba si nos vamos a crear cookie se crea otra vez la cookie si esos muchachos a ver alguna pregunta vamos a repasar nuevamente ahora tal y como lo habíamos visto desde un principio primero creamos a cookie en este de aquí este crear cookie crea los dos los dos cookies con el header y crear los dos cookies con el set cookie y con el header nos vamos a ver cookies que es donde se va a visualizar como tal la información de las cookies aquí tenemos y le imprimimos en pantalla la cookie mi cookie y la cookie one year con eso ya tenemos en pantalla y hemos creado y también hemos hecho borrar cookies que borrar cookies nos borra con el set cookies y también creamos una que nos diga que está vacío y que el timer va a ser menos 100 para que quite lo que está caducado la caducación y con eso nos regresamos otra vez a ver cookies y vemos que efectivamente como lo hemos estado mencionando podemos hacerlo borramos cookie y nos dicen no existe la variable de cookies pero creamos otra vez y nos visualiza la cookie ahora si ustedes van a saber que cuando ingresan a una página web y le preguntan que quiere almacenar esa información va a ser en cookies ¿no cierto? y estas cookies pueden ser utilizables en cualquier web que tenga su navegador ojo que por ejemplo es importante es importante mantener un antivirus bueno ¿saben por qué? cuando yo estaba en el ministerio de agricultura a veces vimos una especie de vulneraciones en esto de los cookies porque si ustedes utilizan herramientas pueden digamos va Christopher y dice me voy a una computadora por ahí y en esa computadora dice entró al manto del pichincha ¿sí? y por ahí dice almacenar el cookie yo sí por ahí el el dueño de este Café Nens es un Pilisimas va utiliza una herramienta para las cookies y ya tiene tus credenciales hay que tener mucho cuidado también en esto porque es una especie de vulneración también solamente en su computadora utilizan las cookies y muy aparte de ser en su computadora utilicen un buen antivirus porque por ejemplo mi antivirus el Kaspersky si quiero ya identificar las cookies tengo que loguearme y con eso ya no tendría que tener mi login como para poder ver en mi computador mis cookies aunque licencia también hay como para bloquear los cookies también hay hay una parte que dice bloquear cookies de tercero incógnita que ya lo tengo activado que dice los sitios pueden ser cookies mejorar tu experiencia en navegación por ejemplo para mantener tu sesión iniciada o recordar los artículos de tu carrito en la compra mientras en modo incógnito los sitios no pueden usar tus cookies para tus actividades de navegación en otros sitios perfecto ves hay que utilizar estas herramientas por seguridad no porque los cookies almacenan mucha información que es valiosa para un hacker a ver también diferenciamos no es un hacker es un cracker ¿alguien sabe la diferencia entre hacker y cracker? los crackers sin más experiencia creo nada de más experiencia los crackers no son los que son casi profesionales en la parte o sea de hackear en lo que es página web internet todo eso tienen mal visto o mal conceptualizado todo el mundo todo el mundo al estudiar la maestría obviamente me di cuenta de o nos enseñaron ese tema porque los hackers son de temas éticos o sea los hackers se van a proporcionar como material 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 ético o sea dentro de los límites de lo que puedes tú hacer no es que tiene menos experiencia o más experiencia sino que utiliza para bien su conocimiento y el cracker es el delincuente el cracker si es el que utiliza su conocimiento para el mal entonces ahí es donde se diferencia cuando van a decir vamos a hacer una práctica de sombrero blanco o sombrero negro sombrero blanco es el el se me fue el hacker el sombrero negro es el cracker entonces cuando por ejemplo ¿pero los dos hacen las mismas funciones? o bien tienen la misma tienen el mismo bueno depende de la persona ¿no? el conocimiento depende de lo adquirido en el tiempo va a ser como el hacker que hackeó la la área metropolitana de Estados Unidos y comenzó ya utilizaste la NASA una cosa eso ves ahorita ya utilizaste hacker en que craqueó otras partes eso es un cracker ese es un cracker el que maneja casi todos los o sea casi que hackea casi todos los lugares el que roba la información el que así es es cracker no hacker hacker es de es ético siempre va a estar dentro de lo ético para darles a conocer que aquí están sus vulneraciones nada más digamos hacker es como para para reconocer algún problema o cosas así más o menos en cambio creo que ya sería como esas personas que roban información explotan la información y tantas cosas así es así es entonces por ejemplo las cooperativas buscan bastante este tema porque hacen anualmente un estudio de hackeo y ahí utilizan el hack en ética que es nuestra también parte de algo de mi área porque yo como estudié este tema hago las cooperativas de ese tipo de estudios ahí también veo lo de los copes ya muchachos ¿alguna otra pregunta? ah este que suba al repositorio lo que vimos hoy ya perfecto ya lo subo ahorita mismo listo muchachos nos vemos cuídense mucho cuidado con esa variante que está tenaz así que nada que viene de acuerdo por los hábitos como saben en escenarias tenemos conocimiento que eso afecta de 10 veces más 10 veces más que el virus normal así que a cuidarse y vacunarse los que no se vacunaron vacunense es lo principal para la prevención cuídense muchachos un buen fin de semana no se pierdan nos ven igualmente me voy a hacerles Gracias.